ok yo empecé más que todo con un proyecto de ceviche verdad pero yo necesitaba algo más necesitaba crecer entonces vi más que todo por la web el INADE donde daban cursos de cocina y todo esto y decidí meterme ingresar al INADE ahí conocí al Che Hugo que nos enseñó mucho todo lo que es la cocina elaborar los platos y yo dije sabes que quiero poner un restaurante y empezamos agarré el curso de cocina y mientras que estaba dando el curso decidí montar la cocina hasta ahora en esta pandemia decidimos abrir el exquisito un pequeño restaurante donde dábamos sabores a nuestros clientes que teníamos años con ellos y decidimos trabajar a través de delivery para que la gente lo saca de su casa llevarle la comida a su casa con automotorizado gracias al INADE pude adquirir esa experiencia ese conocimiento que la verdad que ha sido muy bueno para para mi vida personal y profesional en el INADE yo aprendí como más bien a perder el miedo a la hora de montar un plato es genial aprender esas cosas en el INADE es muy bueno mi idea es crecer, crecer, crecer no solamente quedarme con un pequeño local sino tener uno aquí en Chorrera uno en La Doña, uno en Versalles aquí en la casa de seis de mañanitas y así la idea es crecer gracias INADE